Sé que duele mi amor, dígame que a mí también Sé que vas a llorar, te sentirás morir Pero vas a estar bien, no me digas que no No te aferres a mí, el tiempo va a pasar Y yo solo seré una fea cicatriz Un día te voy a ver, tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué me estoy yendo de aquí Entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti La tormenta se irá Vendrá un tiempo mejor Seré tu nube gris Y en esta historia tú, siempre serás mi sol Un día te voy a ver, tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué me estoy yendo de aquí Entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en otro corazón Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar en otro corazón Yo entonces voy a estar en otro corazón